Quiero ser bueno y olvidar el pasado He querido ser noble y no desearte mal Pero ya no es posible seguir en el engaño Callando mis rencores, fingiendo estar conforme Cuando no es la verdad Que te nieguen cariño, que no te den consuelo Y no encuentres la dicha que tu amor me negó Que sientas mi recuerdo como un remordimiento Aunque llegues a odiarme con el mismo coraje Con que te quiero yo Que te nieguen cariño, que no te den consuelo Y no encuentres la dicha que tu amor me negó Que sientas mi recuerdo como un remordimiento Aunque llegues a odiarme con el mismo coraje Con que te quiero yo 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 Con que te quiero yo